Que lo tengan bien claro La compasión es un comportamiento dirigido a eliminar el sufrimiento y a producir bienestar en quien sufre Esto es lo que es compasión, Iglesia, esto es lo que es compasión En ella se pueden considerar diferentes facetas La compasión es un comportamiento dirigido a eliminar el sufrimiento y a producir bienestar en quien sufre Por ejemplo, la persona que es aquí, estoy buscando cosas que ellos tienen investigación que es aquí Por ejemplo, la persona que tiene compasión por alguien que no tiene alimentos Puede actuar de manera solidaria dando un alimento a esa persona en cierto momento Algo que caracteriza, apúntelo Algo que caracteriza a la compasión es el desinterés La persona compasiva con otra desea acompañarla o ayudarla por el simple deseo de hacerlo Sin ninguna clase de interés Que nos enseña la compasión de Jesús Ahí La verdadera compasión nos lleva a identificarnos con el dolor del prójimo, Iglesia Nos colocamos en su lugar Eso nos motiva a actuar y a hacer lo que podamos para ayudarlo ¡Wow! Esto fue lo que Jesús hizo aquí, Iglesia Eso fue lo que Jesús hizo aquí, Iglesia Mira, mira, hasta los científicos dicen Los psicólogos, la compasión no solo hace a nuestro cuerpo más fuerte También fortalece el alma Lo dice la gente hasta que no conoce de Dios Los psicólogos saben desde hace tiempo Que las personas que ayudan a otras personas Son mucho más felices Que aquellas que solo se esfuerzan por su bienestar personal ¿Quiere usted ser feliz? Ayude, tenga usted compasión Y eso te lo ayuda Eso es lo que dice Mi hermano, esto es tremendo Lorena, esto es tremendo Por eso yo quiero que toda la gente de Cristo libera A menos los guerreros que están con el ministerio Cristo libera Hay lo que Dios colocó acá Bueno, pues tengan esto ¡Gracias!